Entrevista ¿Cuántos libros ha escrito y su más reciente novela, escrito, manuscrito que está presentando en estos momentos? Y bueno Alberto, para darte a ti todos los minutos que tenemos en este pequeño encuentro, que nos comentes, ¿desde cuándo comenzaste a escribir? ¿Cómo fue tu acercamiento con la escritura, con el lenguaje? ¿Lo agarro o lo agarras tú? Yo. Bueno, llevo 10 años viniendo a la feria, empecé hablando de libros en internet, era la forma en la que me acerqué a la literatura, con la promoción sobre todo, entonces me gustaba tanto leer, me gustaba tanto compartir de los libros que también quería tener mi propia historia. Hace 8 años publiqué mi primer libro, que se llama 8 lugares que me recuerdan a ti, es una novela romántica, después de eso publiqué un poemario, un libro de cuentos, otros dos poemarios, y ahora con todo lo que no me deja olvidarte regreso a la novela, es mi segunda novela. La presento este viernes aquí en la FIL Guadalajara, cada año trato de traer un nuevo libro, y nada, este nuevo libro es una novela romántica, pero también habla sobre el duelo, sobre el crecimiento, sobre la amistad, y estoy muy contento de poder presentarla aquí en Guadalajara, que siempre me ha tratado súper lindo. Oye, que nos comentes, tu edad es muy joven, justamente eso también está padre, de que sean plumas jóvenes, frescas, quienes estén dando estas propuestas, ¿cómo fue también esta trayectoria, esta madurez en la literatura? Pues a ver, empecé a hablar de libros a los 18 años, y ahora tengo 29, tengo 6 libros publicados, pero realmente solo 2 novelas, y bueno, claro que he aprendido un montón con todos estos años que han pasado, ¿no? Cuando yo estaba más chico, siempre me llamó la atención la escritura y quería ser escritor, pero no lo veía como un camino posible, sentía que solo las personas adultas, personas de 40, 50, 60 años podían escribir, pero la verdad es que me aventuré, empecé con ese primer libro, y afortunadamente le fue bien, y hemos seguido publicando los otros, ¿no? Los poemarios, las novelas, los libros de cuentos. Ahora, que nos comentes, ¿de qué trata todo lo que no me deja olvidarte? Todo lo que no me deja olvidarte, tenemos a este personaje que sufre muchísimo, está viviendo una etapa de duelo porque perdió el amor de su vida, y todas las relaciones que empieza están destinadas al fracaso porque solo quiere tener estos pequeños cierres que no tuvo en su relación, porque su ex muere, entonces nunca hubo esta ruptura, simplemente el amor termina en esta etapa ideal, además, ¿no? No es un amor que se desgasta, es un amor que se evapora. Entonces, sí, es una historia súper triste, pero al mismo tiempo el protagonista está acompañado de sus mejores amigos, entonces también es una historia de amistad y de descubrimiento, ¿no? De aprender a vivir de nuevo después de perder algo que tenía tanto peso para él como este primer amor. Ahora, que nos comentes, ¿dónde los interesados van a poder conseguir este libro y el costo del libro? Sí, bueno, si están acá en la Feria del Libro lo pueden encontrar en el stand de Planeta, que es donde lo publiqué, si están en algún otro lugar, pues en cualquier librería de México, el libro me parece que cuesta 248 pesos, acaba de salir hace un par de meses, entonces seguramente lo pueden encontrar por todos lados. Ahora, Alberto, pues no sé si es como una catarsis para ti este libro, o es parte de tu imaginación, parte de tu propuesta, o si es algo muy personal, ¿cómo haces esta mezcla, no? También quizás como de tomar elementos muy íntimos, muy personales, pero también quizás algunos más imaginarios. Sí, yo creo que la literatura es muy íntima, ¿no? Siempre que escribes tienes que compartir algo de ti para que se vuelva real, ¿no? Para que las personas puedan encontrarse en el texto. Pero la verdad es que sí utilizo mucho la literatura para sanar, ¿no? Como este poder exponer lo que he vivido, lo que he sentido como manera de sanar. Pero este libro la verdad es que está muy alejado de la realidad. Es un libro que sí está completamente cercano a la ficción, no son cosas que me pasaron, pero claramente siempre se rescatan situaciones personales para construir la novela también. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Todo lo que no me deje olvidarte de Alberto Villarreal. Esperemos que puedan adentrarse y conocer esta nueva pluma. Y yo regreso con ustedes. Gracias por escucharnos. Entrevista.